Vamos de Thalía, porque ay mi comadre me cae re bien, fíjense que ahora le rindió un tributo a María Félix a través de sus redes sociales con un video para conmemorar el mes de la legendaria actriz mexicana, quien nació un 8 de abril de 1914 y murió un 8 de abril, pero del 2002. En este video estaba vestida muy al estilo La Doña y al fondo tenía la canción de María Bonita de Agustín Lara. Thalía escribió María Félix, única, temperamental y fascinante, celebrándola en un mes. Muchas famosas la felicitaron, obviamente, pues una gran mujer, una mujer que es un ícono de la belleza mexicana, sin duda. Miren, ahí comentando Belinda. Total, total, no solo Thalía, sino también a María Félix, cerca de 47 películas, una de las mujeres más hermosas en la historia de México. Y corajuda, ¿no? También. Sí, bastante.